Teníamos un compromiso y hoy venimos a cumplimentar formalmente lo que habíamos anunciado, las ampliaciones, las mejoras en el hospital y tener en este hospital la dotación de la terapia intensiva con lo que eso significa para San Javier, una necesidad de mucho tiempo para San Javier, para la región, pero además para toda la provincia. Yo creo que acá es donde tenemos que ver cómo una obra que beneficia a una localidad, que beneficia a una región, es muy buena para el resto de la provincia. Muchas veces no se hacían obras en estos lugares porque vivía poca gente, las obras había que hacerlas, según algunos, en los lugares donde vive mucha gente, en los lugares donde hay más votos. Una buena inversión en el norte de la provincia, una buena inversión en nuestra costa, no es solamente una buena noticia para la costa santafesina. Es una muy buena noticia para Santa Fe, para Rosario, para los lugares que han tenido que albergar a miles y miles de santafesinos que tienen que emigrar, que tienen que buscar oportunidades en otros lugares porque no están en su zona, porque no tienen la cobertura de salud en su región. Y eso es lo que tiene que cambiar, hay que atacar las causas, hay que generar oportunidades en el origen. Y una de las primeras es cuidar mejor a la gente en el origen. Por eso la salud, por eso este tipo de inversión. Pero además, porque en la generación de oportunidades, poder contar con un servicio de salud de nivel, ¿qué nos permite? Mejoras para los sanjaviarinos y para toda la región, pero también para todos los que vienen a hacer turismo y nos traen oportunidades laborales, y nos traen recursos a la zona. A esa gente hay que cuidarla, esa gente se tiene que sentir cuidada cuando viene a un lugar, tiene que saber que puede traer a su familia con tranquilidad, que cualquier instancia de atención lo van a saber atender y tener la mejor aparatología y disposición del sistema de salud aquí también. De esa manera, no hay un beneficio solo para un lugar, hay un beneficio para el conjunto de la provincia, pero mucho más en las zonas que necesitan esto y que hay que dar señales claras y contundentes. Dentro del programa Incluir, un programa que estamos llevando a todo el territorio provincial, con cada municipio, cada comuna, y también con entidades sociales y deportivas. Es allí donde el programa tiene un concepto amplio, primero de incorporar a todos, no solamente a algunos municipios, sino incorporar a los municipios y comunas de toda la provincia y a su vez también a muchas instituciones que es necesario sostener y particularmente en este momento de pandemia. Los clubes, organizaciones sociales están dando una tarea de colaboración enorme en el acompañamiento con una situación difícil. La pandemia no solamente genera contagios, genera pobreza, genera pérdida de empleo y hay que pelear contra eso. Y eso necesitamos un tejido social fuerte donde los clubes y las organizaciones sociales son fundamentales en ese acompañamiento y en ese sostén de la sociedad.